Saludos a todos, gracias por ver este nuevo video que hice para mostrarles como pueden alimentar sus alevines con micro gusano de avena para hacerlo se requiere que la cepa esté lista como esta un recipiente transparente con agua limpia, un pincel, cepillo o brocha pequeña y una jeringuilla con el pincel que también debe estar limpio vamos a recoger todos los micro gusanos que van subiendo a la superficie y lo colocamos en el recipiente con agua limpia cuando terminemos lo dejamos unos 5 minutos para que pueda acumularse la mayor cantidad posible en el fondo del frasco o la botella que utilicemos ahora lo succionamos con la jeringuilla para luego echar algunas gotas sin excedernos a los alevines observen como le gusta a las crías esta forma de alimento vivo y y y y y y y y y Si te gusto el video, deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete, compártelo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!